Porque la dejé cuando es una mujer como nunca soñé Con la cara más linda y el cuerpo perfecto con el aliento a fresa y los besos a miel Porque me alejé si no soy un galán, si no un tipo normal Mis amigos comentan que yo debo ser loco como dejo esa hembra que es mucho para mí Vive con ella y lo verás, vive con ella Descubrirás que tu vida no es nada pues detrás de su falda te pasan los días Vive con ella y lo sabrás Vive con ella y notarás que ella está enamorada del dinero que ganas No del que duerme en su cama, vive con ella Porque me alejé si no soy un galán, si no un tipo normal Mis amigos comentan que yo debo ser loco como dejo esa hembra que es mucho para mí Vive con ella y lo verás, vive con ella Descubrirás que tu vida no es nada pues detrás de su falda te pasan los días Vive con ella y lo sabrás Vive con ella y notarás que ella está enamorada del dinero que ganas No del que duerme en su cama, vive con ella 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 Vive con ella